Hola chicas, os traigo este super bolso ideal, porque además es perfecto ahora de color para la temporada que viene y viene con este detallito de cadena que podéis quitar o poner, que además está súper en tendencia que es una cadena así como de varios colores, empieza con gris y va cambiando de color el fondo de este bolso es un blanco roto, pero que es un color ahora perfecto para primavera y verano y lo podéis llevar así de mano, o lo podéis llevar en bandolera, aquí trae su bandolito viene todo forradito por dentro, es de la firma Surife, que es una firma alemana, si no la conocéis mirad, el forrito es así un tono gris, viene todo detalladito, el compartimento es amplio aquí también tenéis este otro bolsillo, ahí pone Surife y es un compartimento amplio, es coge mucha cosa aparte es ligerito, no pesa nada y tiene el detallito de la cadena que le da un toque muy chulo si os gusta, son últimas unidades, ya solo queda este color y el precio es 30 euros, a partir de 45 euros tenéis envío gratis, también tenéis opción de contarrebolso, cualquier duda para pedidos o dudas al whatsapp y también podéis hacer pedidos por la web, espero que os guste, chao chicas